¡Ey! ¿Qué? Las series de PES van perdiendo el interés y van desapareciendo del canal Y van apareciendo más series de FIFA Que al final es lo que la gente ve más Y al final pues tengo que tirar por eso, ¿no? Porque el canal crezca un poco más Y si para eso tengo que subir más FIFA que PES Pues subiré más FIFA que PES Es una evidencia A día de hoy tenemos 3 vídeos de PES a la semana Y 4 de FIFA Al margen de la Superliga Definitiva Y eso cambiará dentro de poco, ¿vale? Cuando acabe la Liga Master del United, ¿vale? Y lo que haremos será mantener una serie ¿Vale? Y esa serie pues va a depender de vosotros Os dejaré, no sé si os dejaré en la descripción una encuesta O si queréis os hago una publicación Y en esa publicación votáis Por si queréis que continuemos una sexta temporada con el Barça O si queréis que hagamos una nueva Liga Master con otro equipo ¿Vale? Así que nada, tendréis este episodio hoy Y supongo, a ver, este vídeo será para el sábado Supongo que para el martes Ya habréis votado lo suficiente como para saber yo Si lo que queréis es una sexta temporada de este equipo O no Si queréis esa sexta temporada Pues tendremos directo de la Liga Master del Barça Comenzando esa sexta temporada Y si no Pues seguramente tengáis un directo Eligiendo el nuevo equipo para Liga Master, ¿vale? Así que nada más Todo comentado, todo dicho Lo que está claro es que el próximo martes habrá directo, ¿vale? Bien para comenzar la sexta temporada del Barça O bien para elegir un nuevo equipo de Liga Master Sin más, vamos a comenzar con el episodio de hoy, ¿vale? Tenemos el final de esta quinta temporada Podemos todavía conseguir el triplete Y es el objetivo de hoy, sin duda, ¿vale? Tenemos varios partidos de Liga Tres o cuatro son, ¿no? Huesca, EIBA, Real Sociedad Y Español, ¿vale? Quedan cuatro partidos de Liga Queda la final de Copa Y quedan las semifinales de Champions Junto con la final Si es que llegamos, jugaremos la final de Copa Y si llegamos a la final de Champions También jugaremos esa final de Champions 97 de Espíritu con Lenglet de lateral Con Xavi Y realmente nadie más Son los dos únicos cambios para este partido 97 de Espíritu Vamos contra el Huesca Tenemos el partido fuera Y ganamos al Huesca Realmente hemos ganado ya la Liga No hay mucho que ver ya aquí 102 puntos Mira, superamos los 100 puntos Y nos quedan tres partidos Podemos llegar a 111 Que es un número bastante interesante La verdad Arthur, que está mejorando espectacularmente Pase raso ya 94 88 control de balón 88 control de cuerpo Ni tan mal Y Javi Fuego, que sigue subiendo también Arthur, por fin show Bueno, ya está 89 de media ya para Arthur Que con media ya 89 Podría llegar a ser titular Perfectamente Sí, tiene más media ahora mismo que Goretz Que podría ser titular Perfectamente Pero bueno, ya sabéis Aquí vamos rotando siempre Todo el rato Acabamos a hacer algo Que pocas veces Habréis visto la serie Que pocas veces vais a ver En PES Y es que tenemos a todo el equipo Entero en azul Kepa, Kimmich, Stones Jiménez, Dani Alves De la tradición Bruno López Y Dival en el medio Y arriba Nismar Dembele Y Vinicius Para enfrentarnos al Atlético de Madrid En este partido de ida De las semifinales De la Champions Tenemos el partido en casa En el Camp Nou Y tenemos que ganar Solo por un gol Solo por un gol Queda la eliminatoria Muy abierta Queda la eliminatoria Muy abierta El PSG ha ganado 0-2 al Madrid Y prácticamente se mete la final Y tenemos aquí el equipo del mes Con Kimmich Con Goretzka Con Dybala Con Mbappé 4 jugadores de nuestro equipo Arthur sigue subiendo Llegará a 90 No lo sé Lo que sí sé es que Alves Ha llegado a 82 Y que Vinicius Ha llegado a 86 y media Oye, mira No sé si acabará la serie hoy Pero mira Hemos podido ver a Vinicius Con 86 y media Que no está No está nada mal, tío Tenemos aquí misiones Y tenemos el siguiente partido de liga Efectivamente Hay que hacer rotaciones Para llegar preparados A ese partido decisivo Contra el Atlético 98 de espíritu He puesto a los que mejor Están físicamente, ¿vale? Y así Pues entiendo que Si están perfectos ahora No van a llegar demasiado cansados ¿Vale? Y los que descansan Pues bueno Van a llegar perfectos en principio A ese partido Juega Malcom Dembele Messi delantero López Arthur Goretzka al medio El englete defensa Alves también Y con esto Nos enfrentamos al Eibar En este Antepenúltimo partido de liga Y ganamos 2 a 5 ¿Vale? La victoria es importante Pero lo más importante Es el partido que tenemos ahora 105 puntos sumamos ya 91 tiene Alético de Madrid Me ha parecido ver que segunda Y aquí tenemos a Arthur Que sigue a tope Puede llegar a 90 Creo que puede llegar a 90 Nos dicen ahí que Arthur y Vinicius Pueden aprender Habilidades ¿Quién hay entrenando habilidad Ahora mismo? No tengo ni idea Vale El equipo en principio Va a salir bastante potente Para el partido de ahora Y vamos a ver un momento El tema habilidades No sé si hay Entrenando a alguien No hay nadie entrenando ¿En serio? Pues vamos a poner a No sé Decía el centro con Rosca Vinicius A ver el centro con Rosca Puede ser Puede ser importante Vinicius juega principalmente El extremo Venga vamos a entrenárselo Y con esto Nos vamos al partido Contra el Atlético Partido Muy muy decisivo Este es el equipo Que se va a enfrentar Al Atlético de Madrid Que para la portería Dani Alves Jiménez Lenglet Tigre Maldon Defensa Goretzka Arthur Y Messi En el medio Y arriba Malcom Mbappé Y Paulo Dybala 97 de espíritu de equipo Y partido Que decide Decide el episodio Decide el episodio Porque si ganamos Jugaremos final de copa Y final de champions Y si perdemos Solo jugaremos la final de copa Y además perderemos la champions No hay más que ver Saltamos partido Y ganamos 2 a 4 Al Atlético de Madrid 5-2 en el global Estamos En la final de la champions Final de la champions En la que nos enfrentaremos Al Paris Saint-Germain Que se ha cargado al Madrid Madrid ha ganado Ha ganado 0-1 la vuelta Pero no ha sido capaz De remontar la eliminatoria Habría preferido al Madrid Vale Y no porque sea al Madrid Porque al ser un clásico Al ser contra un rival Los jugadores salen Muy subidos de moral Entonces habría sido mejor Para el tema flechas Nos había venido muy bien Que hubiese sido el Madrid El rival en la final de la champions Pero bueno No es el Madrid el rival El rival es Paris Saint-Germain Y No hay mucho más que ver Otra cosa que no había planteado Es Seguir la sexta temporada Pero en otro equipo Ojo porque esto no lo habíamos planteado Y es algo a tener en cuenta La cosa es que creo que yo No puedo seleccionar el equipo Sino que tengo que elegir Entre las ofertas que me llegan Hombre No me han llegado ofertas malas En ese momento Es el Madrid que me ha llegado ¿Sabes? Ah sí, sí, sí Sí puedo seleccionar donde ir Vale, vale, vale Sí, sí, sí Sí puedo Vale, vale, vale Ojo porque esta opción No la había contemplado Pues seguramente la encuesta Os ponga Sexta temporada Barcelona sexta temporada Sexta temporada Otro equipo O Os pondré también Pues la opción de Empezar con otro Desde cero Vale, desde el inicio No sé No sé cómo lo veis Pero me parece Me parece bastante interesante Tenemos aquí el partido Contra la Real Mira No vamos a perder aquí mucho tiempo Hay una semana, ¿no? Hay una semana Hasta la final de Copa No vamos a perder mucho tiempo Vamos a poner a Arthur que está en azul Vamos a quitar a Koundé Vamos a poner a Stones Y aquí ni corto Ni nada Vais a ver Cómo hacemos esto rápido Voy a quitar a Messi Que esto da Está bastante cansado Vale, vamos a hacer este cambio rápido Aquí, aquí Fuera Y vamos al partido contra la Real No sé ni qué espíritu tenemos Habéis visto los cambios rápidamente Y nos vamos a ir A la final de la Copa del Rey Nos jugamos otra vez Los títulos contra el Madrid La Liga realmente Nos la hemos jugado contra el Madrid Que está segundo otra vez Y nos jugamos Ah, no, no Espérate No, la Champions No, que digo No sé Se me ha ido Me ha parecido ver que Arthur ha subido a 90 Si eso es real Podría valerle una fortuna Y no es coña Ter Stegen vuelve a bajar a 91 El cachondeo este Que ha tenido Ter Stegen esta temporada No sé No me parece normal Esto de estar subiendo Bajando No sé qué Kimmich aquí en rueda de prensa Porque es el último capitán Y me dice que estará presenciando Partidos de la grada Consigo un resultado Del que el club pueda sentirse orgulloso Lo intentaremos Por supuesto Pues venga Vamos al partido Vamos al partido Lo de Ter Stegen No sé si volverá a recuperar 92 Antes de que acabara la temporada O se quedara así El estadio está a esta bandera Hay que ganar este partido Para dedicárselo a nuestros aficionados Que han venido a vernos aplastar a este rival Muy bien Lo que tú digas Vamos a ver La estrategia Y aquí no voy a hacer cortes Tío Suelo hacer cortes Pero mira Es una final Vamos a preparar bien la final Vamos a poner aquí A Dani Alves Que está en azul Vamos a poner a Xavi Vamos a poner a Malcom El equipo ha salido bastante fuerte Vale Es lo que digo Si la final de Champions Fuese contra Madrid También saldría el equipo Muy fuerte de flechas Como acaba de salir ahora Bueno Apuesto a los que están en azul Y ya está Realmente han salido mal Solo ha salido mal Kepa Y Bruno y Vinicius Que han salido Sin más Igual Han salido en amarillo Normal Vamos a dejarlo así No Vamos a poner Uf Es que Bruno puede aportar Bruno puede aportar bastante Aunque parezca que no Vamos a poner a Messi delantero Ya sabéis que hacemos este cambio Cuando juego O cuando vemos el partido En modo entrenador Y sin más Ha salido prácticamente El equipo titular Perfecto Hemos puesto a los que están en azul Que son tres jugadores Malcom, Xavi y Dani Alves Y el resto es el equipo Que ya conocemos El Madrid Lo vemos ahí Apenas tiene cambios Es el Madrid actual Son todos jugadores El Madrid actual Menos Miranchuk Que también lleva ya Varias temporadas por ahí No sé Esto de que los equipos No se renueven No es algo que me permite De gustar Es que veis los fichajes Del Madrid Miranchuk Hummels Y Otamendi Ya está El resto son todos jugadores Que actualmente están en el Madrid No sé Cosas de Konami Vemos aquí el partido Vemos Messi Vemos a Gareth Bale Vamos a por el Real Madrid Metropol de Arena Para jugar La final de la Copa del Rey Barça-Madrid Otro clásico más Puede que el último De esta serie No lo sé Dependerá de vosotros Y vamos allá Vamos a por el partido Contra el Madrid Vamos a por otra Copa del Rey Más Salud a Ter Stegen Después de una jugada Tiene que hablar Es que es lamentable Este videojuego De verdad ¿Qué es eso, tío? Le he dado para que Kounde saque el balón Y se queda aquí Con el balón muerto, tío Y además Ha levantado Ha levantado Elinear La bandera ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso De levantar la bandera? Ha levantado la bandera Y pensaba que había sido Fuera de juego De Miranchuk A ver No me dejaré retroceder Tanto, tío Me gustaría retroceder Hasta ver eso Pero veo que no puedo ¿Veis? Levanta la bandera Como si hubiese sido Fuera de juego De Miranchuk Miranchuk venía Venía de ahí atrás Y levantó la bandera Como si fuese Fuera de juego No entiendo de nada Después pone ahí el balón Don Isco Pues me la lia un poco Así que es verdad Cortamos con Kounde Y después ¿Cómo le roba el balón a Kounde? ¿Cómo le roba Asensio el balón a Kounde? De verdad, tío Es que Vaya tela A ver A ver ¿Podemos girar el ángulo De la cámara? Sí Podemos girar la cámara A ver Tengo que decir Que no es la mejor forma Esto de girarlo Pero bueno Vamos a darle Le da en la cabeza Y le mete el pie delante Y tampoco Y después ¿Cómo no corta Grimaldo tampoco? Que lo atraviesa A ver Ah, que ha atravesado Grimaldo Ah, pues muy bien Ha atravesado Grimaldo No, no Es que el gol Tiene tela Tiene tela Me he puesto a analizarlo Porque es que me parece Un gol de mierda Un gol falsísimo De verdad Es que Vaya tela Se acabó la primera parte Nos vamos al descanso Con derrota De momento 0-1 El Madrid me está jodiendo muchísimo Me está presionando muchísimo Y me está costando mucho salir La cosa es que el Madrid Debe estar reventado No puedo ver la forma De los jugadores del Madrid Pero tienen que estar quemadísimos Porque han estado Toda la primera parte Presionando a nivel altísimo Supongo que la segunda parte Pues Se calzarán más Y no presionarán tanto Y podré jugar un poco más Pues igual no hace falta nada De la presión Porque Vallejo se equivoca Messi roba el balón Y Messi solo contra el mundo Acaba marcando el gol del empate Joder Venga Que bien mal come la presión Se la regala Messi Y Messi que vuelve a marcar gol Marca el segundo Cuando remontamos el partido El partido al Madrid Ojo porque Vimar se lo pica Keylor Y se le va a ir Por muy poco Que bueno el pase de Messi Para Marca Marca o Marca Que entra dentro del área Y Marca o que falla No me lo creo Tío Que bueno la contra de Embele Para Mbappé Y Mbappé Delante de Keylor Que no falla Mbappé Marca el tercero Y sentenciamos ya La final de la Copa del Rey Buena apertura de Ibala Para Mbappé Y con Mbappé Mira es que no me lo he pensado La reviento Y marca Su doblete Marca el cuarto gol del partido Se acabó el partido Ganamos 4-1 La final de la Copa del Rey Al Madrid Y bien Nos hemos repuesto Muy bien Después de ese primer gol De Marca Asensio Un gol bastante irreal Completamente irreal Podríamos decir Y después de una primera parte La que hemos sufrido muchísimo En la segunda parte El Madrid no ha tirado Es que el Madrid En la segunda parte No ha tirado En la primera parte Nos ha matado Hay que decir la verdad Nos ha matado Con la presión esa alta Tenía una presión muy alta Y al final Acabado marcando gol Que el gol No debería haber sido gol Porque habéis visto Que ha atravesado Completamente la pierna de Grimaldo Pero bueno Digamos que ha sido un gol real Pues era merecido Hasta cierto punto Porque Madrid Nos estaba jugando mejor Pero en la segunda parte Es que hemos empezado marcando Hemos empezado marcando Prácticamente la primera jugada Y a partir de ahí Ya ha sido todo Más fácil El Madrid ha dejado La presión tan alta Que tenía en la primera parte Y hemos podido jugar Más libres Y al final Hemos acabado goleando 4-1 hemos ganado Puede haber sido El último clásico de la serie Puede haber sido La última final de Copa de la serie Y eso solo lo decidiréis vosotros Como dije antes 4-1 Ganamos a Madrid Y continuamos Continuamos Nos queda creo Un partido de Liga o dos Y llegará la final de la Champions Último partido de la temporada Un partido de Liga Nos queda efectivamente Contra el Español Es el Derby Catalan Y aquí tenemos Ganado la Copa del Rey Mbappé mejor jugador Mbappé máximo goleador Y 4 jugadores en el equipo ideal Vamos a echarle un ojo A todo eso Y a ver Hoy nos hemos dejado la vida Como si fuera una final Y me parece difícil Que podamos repetir Un partido tan completo ¿O no? Pues sí La verdad es que ha sido Un partido muy bueno Sobre todo la segunda parte La primera parte Ha sido de bastante sufrimiento Y mi idea en la primera parte Era aguantar Hasta que el Madrid Dejase la presión Esa presión tan alta Que tenía Porque evidentemente No iba a poder aguantar Todo el partido así Y al final Bueno pues ha surgido Efecto ¿no? Hemos esperado Hemos esperado Ha marcado el Madrid Un gol Es cierto Un gol que Ya he dicho antes Que no debería haber sido gol Pero bueno Ha sido gol al fin y al cabo Hemos aguantado con ese gol Al descanso Y ya la segunda parte Pues hemos rematado El partido Con cuatro goles Que nos han permitido Ganar la copa Tenemos aquí Mbappé Máximo goleador Cinco goles Messi cuatro Vinicius y Dybala Tres goles Vamos a ver Máximos asistentes Que tenemos a Dybala Con tres Que no es el máximo Es Benyat Máximo de nuestro equipo Dybala con tres Malcom con dos Kimmich y Dembele Aparecen también Con una asistencia Títulos individuales Tenemos a Mbappé Como máximo goleador Y como mejor jugador De la copa Y a Mignat Como máximo asistente Mejor director técnico Yo Y el equipo de Alca Lo tenemos aquí Con Nebra Goretzka Dybala Y Kylian Mbappé Dos jugadores El Huesca Creo que el Huesca Llegó a semifinales Así que hasta cierto punto Es merecido Y después por ahí Asensio Kroos Casemiro Courtois Echa en falta a Messi Echa en falta a Messi La verdad Que esté Dybala Y no esté Messi Me sorprende Pero bueno Tenemos el partido Ahora contra el español Vamos a ver Las misiones Ganar el clásico Supongo No nos dice nada De ganar al español Pero bueno Da igual Vamos a intentar ganar Por cierto Cinco temporadas Y cuatro copas Cinco temporadas Y cuatro copas Perdimos la copa De la pasada temporada De hecho la perdí yo La final de copas jugando Si no me equivoco Y tenemos cuatro ligas A falta de que nos sumen Esta que va a ser La quinta Pues hemos ganado Casi todos los títulos Nacionales Que hemos disputado Al Champions No lo hemos ganado siempre Aunque hemos ganado bastantes Y podemos ganar otra Y aquí tenemos este equipo Mira voy a dejar El equipo titular Vale Para el último partido De liga Nos enfrentamos Al español Y vamos a ver Ganamos 0-1 al español Ahí está Nuestra victoria 111 puntos Hemos sumado 37 victorias En 38 partidos Claro es que Estamos hablando De que Quitando el partido Que perdimos Contra el Madrid Hemos ganado Todo lo demás Y estamos También diciendo Que le hemos sacado Mucha ventaja al Madrid Pero es que el Madrid Ha sumado 97 puntos Sabes Es que no es que Haya sumado pocos Equipo ideal de la liga Con Mbappé Y con Kimmich Dos jugadores De mi equipo solo En serio Hemos ganado una liga Con 37 victorias Y solo hay dos jugadores De mi equipo En el equipo ideal En serio Y hay tres jugadores En el Madrid Supongo que esto Tendrá que ver Con el tema De rompaciones Quizá el máximo Que ha jugado Un jugador De nuestro equipo Son 20 partidos De 38 Pero no sé Aun así Se me queda muy corto Mejor jugador Mbappé Que creo que estaba Metido en el equipo Mbappé y Kimmich Me ha parecido ver Y Arthur Máximo asistente Arthur Máximo asistente De la liga No está en el equipo ideal Y están Asensu y Kroos No sé Son cosas que me sorprenden La verdad Vamos a ver Los datos Pero es algo Que me sorprende Bastante La verdad Máximos goleadores Tenemos a Messi Segundo Con 23 Divala Tercero Con 21 Messi que Estará mayor y tal Pero ha sido El máximo goleador Del equipo en el equipo Del equipo en liga 26 goles Para Santimina Pichichi Aparece por ahí Mbappé 19 En Imar 11 Y no aparece Ningún jugador De más De nuestro equipo Máximos asistentes Tenemos a Arthur Con 17 Máximo asistente De la liga Tenemos a López Con 6 Goretzka Con 5 Y Messi Con 4 La verdad Es que los Delanteros No suelen dar Muchas asistencias A los partidos Saltados Títulos individuales Tenemos a mejor jugador Mbappé Máximo asistente Arthur Director técnico Y máximo goleador Santimina Y por último Vamos a ver El equipo ideal Donde me sobra Denis Suárez Jokuz Lucros Y Asensio Y me falta Arthur Como mínimo Arthur Solo te pido Al jugador Que ha sido Máximo asistente De la liga No te estoy pidiendo Que pongas A todo mi centro Del campo Te estoy pidiendo Que pongas Al máximo asistente De la liga En fin Kimmich Y Mbappé Aparecen en el equipo ideal Donde para mí Me falta como mínimo Arthur Que podría entrar Algún jugador más Seguro Seguro que sí Vamos Segurísimo Pero bueno tío Por lo menos Arthur Yo creo que debería Haber entrado ahí Vale Carrera del director técnico Vamos a ver El palmarés Que ya se nos suma aquí La quinta liga Hemos ganado 5 ligas de 5 Hemos ganado 5 supercopas España de 5 Y solo nos ha faltado Una final de copa del rey Que perdimos nosotros jugando Para haber sumado Todos los títulos Nacionales De estas 5 temporadas En fin Fallo mío tío Fallo mío Bueno Se queda ahí Una copa del rey Menos Pero igualmente Son números impresionantes Hemos ganado casi todo Vamos a hacer aquí La convocatoria de la selección Venga vamos a hacerla Convocatoria de la selección Que no sé si esto nos lleva Algo más No sé si hay Alguna competición No creo que haya nada No creo que haya nada Pero bueno Vamos a hacerla Es que de marzo aquí Tampoco ha pasado mucho tiempo Vamos a echarle un ojo Aquí al central Y fuera Aparece Piqué Pasamos de Piqué Porque ya sabéis Que se ha retirado Y no me lo quiero llevar Ya está No voy a mirar nada Mira de marzo Aquí a mayo Han pasado dos meses No creo que hayan cambiado Muchas las cosas En los jugadores españoles Y tampoco sé si Hay partidos Hay partidos internacionales Pero son amistosos No sé si después Hay una competición Creo que no El Hadar y Suba 78 Estamos en 2023 O en 2023 no hay nada Está el mundial en 2022 La confederación Es un año antes del mundial Quiere decir que este año No hay nada Un año después del mundial Para las selecciones europeas No hay ninguna competición Este año hay Copa América Y no hay Eurocopa Ni hay Copa Confederaciones Ni hay ninguna competición Donde podamos participar Así que pasando de la selección Y vamos a ver Por qué ha llegado una oferta O hay algo Vale Arthur Que van a pagar la cláusula Es lo que me quieres decir No lo sé Arthur 89 No había subido a 90 Igual me lo he inventado yo Lo de que había subido a 90 Pero me ha parecido ver Antes que había subido a 90 El Brau 83 Vale Vale pues el Brau 83 Y llega a la final de la Champions Nos ha tocado como visitantes Pero bueno Ya ves tú Es un estadio neutral realmente Rueda de prensa con Messi Antes de esta final Y dice MAP Que nos sentimos muy bien En el PSG En tu ex equipo Donde está Sterling Por lo que veo Bueno el ex equipo De Mbappé y de Neymar Nos trajimos a los dos El mismo verano además Madre mía Todos sabéis lo que hay que hacer hoy Darlo a todo y jugar como equipo Así es como inscribiéramos Nuestros nombres en este trofeo Salgamos ahí Y pongámonos a jugar Seguramente Bueno seguramente no No lo sé Puede ser este El último episodio De la serie El último partido De la serie Y va a ser una final de la Champions Contra el Paris Saint Germain Vale vamos a ver Vamos a ver si ganamos No vamos a ganar a PSG Vale pero Vamos a ver por cuándo Tiene que ser un partido Potente Tiene que ser un partido potente En que acabemos goleando a este equipo En el que acabemos demostrando Que Que joder Que somos los mejores Tío Hemos ganado 3 Champions Puede ser esta la cuarta Hemos ganado 5 Ligas Hemos ganado 4 Copas Hemos hecho temporadas espectaculares Y Y esta tenemos que terminarla Con otro triplete más Este es el once que vamos a sacar Con la ingleta en defensa Con Arthur en el medio Con Messi Como delantero centro Y Vivala como media punta Y con esto nos vamos a enfrentar A Paris Saint Germain Se me olvidó antes He quitado al capitán Pero bueno ¿Creéis que es importante subir el espíritu Cuando queda un partido Posiblemente para acabar la serie? Pues no No lo es Evidentemente Paris Saint Germain Barcelona Johan Cruyff Arena Jugamos en Holanda En el estadio del Ajax Y aquí vemos La Champions No vamos a hablar Del trofeo Porque Mejor no lo hacemos Y ya está No jugamos con nuestra Primera equipación Jugamos con la segunda Porque somos visitantes Y sin más Nos vamos a enfrentar Al Paris Saint Germain El Paris Saint Germain De Cavani Porque no está ni Neymar Ni Mbappé Que están con nosotros En este gran partido Ojo La jugada De Mbappé Con Messi Mbappé Dentro del área Que marca El primer gol De la final Le marca Su ex equipo Le marca Paris Saint Germain Y comenzamos Ganando la final De la Champions Uff He visto espacio Con Grimaldo Tirado Y el tiro No ha sido malo Se va a la primera parte Nos vamos con 0-1 Al descanso El PSG No ha tirado Creo que eso resume bien Lo que ha sido La primera parte Última jugada Del partido Ataca el Paris Saint Germain Lenglet Que intenta cortarla No lo consigue Se va Toca con Cavani Al medio Cavani atrás Para los Chelsea Los Chelsea Que mete un buen pase Para Wera Toca banda para Sterling Sterling que quiere poner De centro No va a llegar ¿Qué pasa aquí tío? Sterling de nuevo Con el balón Toca atrás para los Chelsea Los Chelsea So con Wera Para Ter Stegen Para Ter Stegen De nuevo En minuto 95 Y Ter Stegen Que nos va a dar la Champions No, espérate Sí Por favor Pita Por favor Pita Por favor Madre mía Que no ha acabado La final de la Champions Joder Ahí está Ganamos por un gol Ha costado Joder La ocasión más clara El PSG La última jugada tío Me iba a poner a comentar Cómo acababa la jugada Cómo robaba el Englet Y cómo acababa ya El partido Y la final Y todo Pero no Casi marca Doble parada Y de Ter Stegen Para salvarnos En la última jugada Del partido Ganamos solo por un gol Pero ganamos Al final Lo que cuenta Es que hemos ganado La Champions Una temporada más Y ahí vemos Cerebrándolo con Malcom Que bueno Malcom Bueno ha tenido ahí Alguna ocasión Cuando ha salido Pero no demasiado clara Cuatro tiros del PSG Dos en esa última jugada Y dos tiros a puerta Creo que han sido Los dos en esa última jugada Sinceramente Creo que los otros Dos tiros Han ido fuera Y los habréis visto La verdad Mbappé Hombre Del partido Ha sido el que ha marcado el gol Y sin más Somos campeones de la Champions Somos campeones de la Liga Somos campeones de la Copa Volvemos A hacer un triplete Nos dice histórico Conseguimos 20.000 puntos 20.000 game points No sé qué hay que hacer Exactamente para eso La verdad No tengo ni idea La verdad Pero bueno Hemos ganado La Champions Una temporada más Equipo del mes de la Liga ¿Crees que me importa El equipo del mes de la Liga? Mbappé, Ivala, Arzuri, López Bueno cuatro jugadores del equipo Pero no me interesa Ter Stegen sube a 91 Ter Stegen baja a 91 El cachondeo con Ter Stegen Lo vamos a tener hasta el final Tío Y Stoops baja Eso sí que es serio Si siguiésemos la serie Sí que sería Un problema ya Un poco más serio Lo de Ter Stegen Que suba y baje Bueno sinceramente No lo entiendo Enhorabuena Es ganado la Champions League Te lo puedes creer Hemos conseguido el triplete Sí es el triplete Hemos conseguido el triplete No es el primero No es el primero Pero ahí lo tenemos Nos llevamos casi 30 millones Para presupuesto salarial Bastante importante eso Y ahí está Arañando una victoria Logró llevarse la victoria 1-0 en un partido muy parejo Kilian Mbappé Autor del gol De Cissi Bodijo lo siguiente O sea cuáles sean Las circunstancias No dejaré de darlo Todo por el equipo Esperamos poder continuar Con esta buena dinámica En el próximo partido Un sueño cumplido Desde aquí Una de las competiciones De fútbol más presidiosas Del mundo Ya tiene un nuevo campeón El Barcelona El maestro Dybala Hablaba de lo que se siente Estando en la cumbre Llego soñando con esto Desde que tenía 5 años Y aunque todavía Me cuesta creerlo Por fin se ha hecho realidad Doy gracias al cielo Pero Dybala Y no es la primera que ganas No es la primera que ganas De hecho hemos ganado 3 Champions seguidas Ganamos en la Champions La primera temporada Perdimos en semifinales Si no me equivoco En la segunda Y después de eso Hemos ganado 3 Champions seguidas Contando esta que acabamos de ganar Quizá por eso Lo del logro histórico Por haber ganado 3 Champions seguidas No tengo ni idea Tenemos aquí Dos partidos amistosos Con la selección Está por ahí El desafío de selección mundial El partido homenaje y tal Pero yo lo que voy a hacer es Dejarlo por aquí ¿O no? No, no lo vamos a dejar aquí ¿Por qué? Porque os quiero proponer El tema de irnos a otro equipo Y claro Para proponernos el tema De irnos a otro equipo Tendremos que tener otros equipos Ahora mismo tenemos al Madrid Como opción ¿Dónde está eso, tío? ¿Opciones del técnico? No No es en opciones del técnico ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto? Vale, joder Esa es la carrera del técnico Vale Tenemos ahora mismo La del Madrid Entonces vamos a hacer una cosa Y va a ser Pasar estos dos partidos De selección Vamos a llegar Casi al final ¿Vale? Vamos a llegar casi al final Para ver Si nos llega alguna oferta más ¿Vale? Y entonces En caso de que queráis Uno de estos equipos Nuevos Pues ya lo veríamos En el siguiente directo Oferta por Manco De Boca Bueno Vamos a pasar estos partidos ¿Vale? Servirían para subir El espíritu de la selección Pero como no sabemos Si vamos a seguir con la serie Pues ahora mismo Vamos a pasar de esto Tampoco hay competición importante Así que me da igual Rodrigo 85 de media Ebra puede aprender sombrero Nos metemos en Anunciada la plantilla De la selección mundial Me importa poco esto Quiero ver si recibimos Alguna oferta De algún equipo más Para que Veáis Que opciones tenemos ¿No? En caso de que Queremos continuar la serie En otro equipo A ver Carrera Una oferta del Celtic Joder El Celtic no es No sé No es lo mejor No me parece a mí Que sea lo mejor Bueno Vamos a ver El equipo este Aquí vais a ver un poco Pues los que son Los mejores jugadores Ahora mismo del mundo Y que no están En nuestro equipo Vale Vamos a seguir Con El siguiente Lo que sea Tío Ha recibido una oferta Arthur me ha parecido Ver antes Pero no es eso Lo que quiero ver Lo que quiero ver es Que equipos nos ofrecen ir No sé Mal como 89 de media Y Vinicius aprende El centro con Rosca Vale Veis Oferta de trabajo club Veis Es lo que había ahí El día 13 Nos ha llegado una oferta Del Celtic Pero quiero algo más Oferta por el inglés Del Atletic Vale ¿Qué dice aquí? Pues se anuncia La convocatoria De la selección española ¿Para qué? A ver Se anuncia La convocatoria De la selección española No sé para qué Hay una competición Hay una competición ¿Qué competición hay en 2023? A ver Porque igual no he hecho Yo bien los cálculos Sí, ¿no? En 2018 tuvimos el mundial 2020 y Eurocopa En 2022 hay mundial La confederaciones Es en 2019 En 2019 No En 2019 no La confederaciones Es un año después De la Eurocopa Es en 2021 Estamos en 2023 ¿Qué competición hay? Parece ser que hay una competición Con la selección No tengo ni idea De cuál es ¿Hay una competición Con la selección De verdad? Vale, vamos a seleccionar Un jugador favorito Vale, y ahora vemos esto Porque me estoy rayando bastante Jugador favorito Podríamos meter a Xavi Vamos a meter a Xavi Vamos a meter a Xavi Venga, Xavi en los jugadores favoritos Vale Selecciones nacionales Convocar selección nacional Que sí, que sí Que parece que hay algo Vale, no voy a cambiar La convocatoria Vale, metemos a Xavi en jugadores favoritos Y la convocatoria de la selección No tengo ni idea de para qué es Vamos a hacer una cosa Seguramente antes de cambiar De temporada Vamos a guardar partida Y vamos a avanzar A ver qué competición hay Porque si hay una competición Pues podríamos hacer un episodio más Con esa competición Y ya acabar la serie Tenemos aquí a Xavi Que entra en los jugadores favoritos Ahí lo veis Con el número 19 Ya irá subiendo dorsal A medida que vaya subiendo de media Y subiendo de rol en el equipo Mira aquí la brújula del club Vale, la brújula del club Perfecto Vamos a avanzar Y vamos a llegar No sé a dónde Creo que ahí podía haber ya la convocatoria Y quizá habría puesto algo Es que no lo sé No tengo ni idea de lo que hay Bueno, vamos a guardar partida aquí ¿Vale? Antes de meternos en el desafío de selección mundial Y vamos a ver qué es lo que pasa Mira, la verdad Es que paso Paso Mira, tenemos estos equipos Creo que ya los habéis visto Bueno, creo que no hay ninguno nuevo Tenemos al Madrid La opción es el Madrid Tenemos dos opciones Tres Tres opciones Continuar una sexta temporada con el Barça Continuar una sexta temporada E irnos al Madrid O Por otro lado Y como última opción Pues Empezar Una nueva Liga Master Con otro equipo Os dejaré una encuesta en la descripción No sé si pondré una publicación También con otra encuesta Ni idea Pero estad atentos al canal En los próximos días Y el martes Tendremos directo Pues Con lo que sea Con una nueva temporada del Barça Con una nueva temporada En el Madrid Por primera vez En PES 2019 O con otro equipo O con la elección De otro equipo ¿Vale? Así que nada más Espero que os haya gustado este episodio Espero que os haya gustado este video Si sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!